Música Que tal amigos de Reg en tus sentidos, hoy les vamos a hablar de Green Valley Es una banda de origen catalán, su buena vibra contagia al público a la hora de hacer música en un escenario La banda, inició en el año 2004, tiene 11 años de trayectoria, cuenta con 3 álbumes discográficos Que son En tus manos, la voz del pueblo y el más reciente es Mírame a los ojos, una grabación del 2014 Y en este 2015 tiene una gira por Latinoamérica y el turno para México es el 13 de junio El lugar en la puerta número 7 de Ciudad Deportiva, la Magdalena Mishuca Y se presenta como parte del cartel de los 10 años de Probs Zion Junto a grandes exponentes del reggae y el ska, como Scatalites, Protege Y representando a México antidoping No te pierdas la oportunidad de escuchar a esta banda joven de reggae catalán Sin duda, una nueva propuesta joven del reggae ibérico Bien amigos, esto fue todo, nos escuchamos la próxima semana con las cápsulas informativas Dosis de reggae, por la frecuencia de reggae en tus sentidos Mojo con las cosas La vida de de trfonos Gracias.